Con la primera gota De lluvia te extraño Con la primera flor Que da la primavera Cada año Te extraño en cada letra Que me inspira esta canción Y cuando pongo melodía A lo que dicta el corazón Eres el mar inmenso Que yo adoro tanto Eres el cielo azul Que con calor de sol Seca mi llanto Y aunque una tempestad Nos lleve hasta otro mundo Hasta la lluvia se hace bella Cuando estamos juntos Te asemejas Te asemejas tanto y tanto a todo Todo lo que yo más quiero Al azul de mi mar Al verde del palmar De mi tierra natal Que es todo lo que adoro 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 Y que es todo lo que adoro Te asemejas tanto y tanto ¡Viva su entorno! ¡Viva su entorno! ¡Viva su entorno!